Muy buenas noches, mi gente bella, mi gente hermosa de Neutral Radio Show. Gracias por esa hermosa sintonía y fiel. Les comentaba en estos días a ustedes que cada viernes íbamos a traer algo especial, algo que ustedes siempre estén a la expectativa. Y este viernes no es un viernes cualquiera. No es un amor cualquiera. La canción que le gusta a mi hermano Steve. Hoy no es un viernes cualquiera, señores. Hoy tenemos en cabina a una persona especial que estará compartiéndonos su historia, cómo inició, cómo ha logrado, a dónde está y muchas cosas más. Pero antes que nada quiero presentarme, para el que no me conoce, mi nombre es Steve Rimpolanco. En las redes sociales usted me puede buscar como arroba ese polanco 06. Y también en Facebook como Steve Rimpolanco. Diva Betis Peña, cómo ha pasado esta semana del 30 de enero ya. Todo bien, todo bien. Sobreviviendo a este mes, el mes eterno, el más largo para los dominicanos. Estamos aquí bien gozosos porque sabemos que estamos al lado de uno de los grandes talentos de acá de Los Ríos. Un muchacho que en su carrera ha mostrado lo que es su talento, ha mostrado su nivel en la música, su amor por lo que es el rap. Y me siento contento por eso, de estar aquí con él esta noche. Señores, con nosotros en cabina, Neutral Radio Show, Egalay. Saludos, saludos. Buenas noches, estamos aquí. Gracias a ustedes, gracias primero a Dios siempre por la visita. Y gracias a ustedes que nos apoyan. Estamos aquí en Neutral FM. Haciéndolo con mi hermano Steve Lick y este nuevo hermano mío aquí. Estamos aquí para representar Los Ríos como siempre. Muy buenas noches. Mi hermano, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Desde hace mucho quería traerte aquí a cabina. Pasaron situaciones, pero este era el momento que Dios tenía para ti. No es así. Entonces, en ese mismo orden, nos gustaría a nosotros saber. Yo sé que muchas de esas personas que nos están viendo ahora mismo, quieren saber quién es Egalay, cuál es su nombre original, de dónde viene, cómo surge eso, de ser artista. De que yo nací hoy, quiero ser rapero, o cómo se dio eso. Ese es mi nombre de pila. Me llamo Egal. Tú sabes, no te voy a dar los apellidos. Porque uno no sabe, tú me entiendes. Hay que estar cubierto y cuchara, pero ese es mi nombre. Tú sabes, Egalay me lo puso un gran hermano mío, que se llamó Vladi Corleone, que todo el mundo sabe que ese tipo ha sido primordial en mi trabajo, en mi carrera. Y tú sabes, eso fue un nombre natural. El loco me lo puso. Yo no sé de dónde, pero el loco bregó. Ya, es verdad. Tú sabes, y nos quedamos así. Un gordito lámps. Open Mike, claro. Y cómo surge eso, Edgar, lo tuyo en el rap? ¿Cómo inicia? En verdad, eso siempre tuvo, porque, como te digo, yo oigo música urbana, porque no te voy a decir rayos. Yo he oído un reguero de género que fácilmente la gente no lo cree. Pero yo he oído todo, bro. Yo con poca edad empecé a oír música urbana, cuando no se lo permitían a nadie, cuando eso era difícil en el país. Y ya tú sabes, mi hermano. Entonces tú, hasta en primera edad, tú dices, bueno, yo soy rapero. Llega un momento que tú te das cuenta que tú tienes la vocación. Bueno, porque a todos nos gusta el rap. Bueno, a mí me gusta el rap, me gusta la música. Pero no todos tenemos esa facultad de ser uno de ellos. ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Bueno, mira, yo te voy a comenzar, te voy a empezar a decir el primer, la primera cercanía que yo tuve con la música. Yo fue, yo escuché un tema en una película. Una película. El tema no me acuerdo bien, pero yo sé que si yo lo oigo, yo te sé decir, ¿me entiendes? Después, como todo el mundo, he escuchado, tú sabes, uno escuchaba los boricuas. Después, te empecé a juntarme con un panamío, que era loco con los prietos. Le dimos por ahí, tú sabes. Y yo lo oía a ellos y decía, oh, pero yo puedo hacer esto, tú sabes. Pero lo primero yo tenía para, porque tú sabes que uno nunca está, uno nunca está confiando en uno de una vez. Pero lo hacía en mi casa, tranquilo. Entonces, después que ya yo veía que la vaina sí estaba al 100, empecé a hacerlo afuera. Así en la escuela. Me acuerdo yo que el difunto Relámpago, que yo lo tengo en Gloria siempre, mi hermano personal. Y yo lo aprendíamos a la escuela. ¿Ustedes hacían sus fiestas? En el colegio lo poníamos de cabeza. Lo primero freestyle en colegio. Era ese hombre y yo que lo hacíamos, bro. Eso se usaba mucho antes, que en recreo, en momentos así, que uno tenía tiempo libre en la escuela. Tuvía eso acorde, tiraba la pista y tuvía los chamaquitos ahí. Y yo que no había ola de clase. Era eso. ¿Te llegó? Era eso. Vamos a esto de una vez. Yo estaba en colegio, después mi mamá me puso a escuela pública. Ahí fue que la aprendí. Ahí vivo. Claro. Conocí un trozo de tigres duro. Y tú sabes, y me llevaban para diferentes sitios, diferentes escuelas. Tú sabes, de la fray. Oíamos para todos los lados. Tú sabes cuál es la escuela. Sí, porque ya esa parte del freestyle es como tú tener un beta. Exacto. Cuando tú lo ves peleando, tú quieres buscarle otro, que pelee con él. este duro. Yo se fue el mío. Pero, yo te tengo uno a ti. Yo tengo el tuyo. El loco no perdía. ¿Me entiendes? En humildad, bacano. Sí. Recorrí muchos sitios, porque siempre decían, allí está el que te va a desgranar. Y llegábamos, y no era así. Entonces, ya de ahí seguíamos los caminos, hice muchas mitades. Tú sabes, que Dios siempre me bendiga a esa gente, porque, en ese recorrido, yo conocí muchos panas míos, que el sol de hoy, somos amigos, somos panas de verdad. Tú humildemente puedes decir, bueno, son pocos los que me han llegado. Humildemente, humildemente. No, porque en verdad, eso es sub y baja. Eso es como el NBA. Sí. ¿Me entiendes? Mañana tú metes 40, y te mantiene un año, pero al otro año llega un carajito, le cazas el día, tú sabes. Sí. ¡Pam! Y metes más que tú. Eso sí es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, ser rap, es difícil hacer rap. Bueno, pero, para hacerlo con sentido, es difícil. Hay que leer mucho, ¿no? Porque yo no puedo decirte a ti, que un rap, diciéndole, singa tu vaina, tú sabes, con la vaina, a la gente, eso lo hace cualquiera. Ahora, cuando es un rap, tú sabes que tú la vas a quemar. Te digo un rap, eso es una película. Eso en verdad no es un rap, pero es como un trajo. Es que eso es entre los dos. Por ejemplo, relámpago, moviéndolo, kilo. Eso es un tema, bro, que... Moviendo los kilos, y nadie me... Esa es verdad. Eso es de ganthe, es de verdad. ¿Me entiendes lo que te digo? Ey, relámpago del barrio Nosotra, era del barrio Nosotra. Claro, mi hermano, de los ríos, y pila de rap, que son, para gente, tú sabes, que están cultos y aquí, que están derechos. Pero, yo veo, mira, que hay muchos barrios, por ejemplo, como Lomina, Herrera, han salido mucha gente durísima, y también aquí los ríos, oye, los ríos están minados, 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 de talento. Y los tigres que están duros. Pero, yo no entiendo, por qué solo pocos han, como que han subido, se han dado a conocer. Ay, no, hay mucha gente buena. Bueno, el barrio nos va a cargar, pero también hay aquí, ha estado Baramba, ha estado La Manta, ha estado Enosman, ha estado J6, Dané, Bularco el 06, tú sabes, Vladi Corleone, que en un momento hicimos un rap, que fue para la historia, se llamó Tigres Fresas, el primer rap, de los ríos, si no me, si no me estoy equivocado, si me estoy equivocando, que me corrían, en el Kobe 200 mil views, sin pagar, y sin redes sociales, lo hicimos nosotros. Vale, el remix, Albert 06, Vladi, Egan, y Cachuca, es un para mí, el full del 12, que hoy no tengo la música, ni que así, pero siempre la aportó, Yuli Berry, tú sabes, que es una estrella de aquí, que sea de las mejores voces, de este bloque, de los ríos, fue el primer tema orgánico, 200 mil views, manito, salíamos en toda la vaina de cerveza, tuvimos en aquel tiempo, en DJ Scott, ¿me entiendes? en el volumen 9, de los románticos, junto a Charo Globo, y Poeta, que eran los mejores, de aquel tiempo, ¿tú me entiendes? son logros que yo los tengo, como si tú, son logros que en un momento, yo les voy a poner la pala de mi casa, son tus medallas personales, no, no mía nada más, de todito lo que tuvimos ahí, pero, el orgullo, yo me siento orgulloso, de que yo aporté, porque el valor, el valor así sentimental, se lo añades tú, claro, correspondiente a eso, por el respeto que tú tienes, hacia las personas, con quienes tú estás participando, en ese año, y yo respeto a toda esa gente, del sol de hoy, como si fuera aquello tiempo, independientemente, de lo que ellos estén, estén haciendo, pero, eso fue un proyecto, bro, que se dejó de comer, para hacerse, porque en aquel tiempo, conseguí una gente, que grabara un video, era difícil, y conseguí un productor, como bien, sí, y Jesús García, que eran los duros, de esa temporada, que fue un que hicieron ese palo, era más difícil, y nosotros lo conseguimos, siempre, siempre yo he notado, que tú siempre, eres una persona como relajada, así, todo el tiempo tú, como así chilling, como que todo lo coge, como suave, todo el tiempo tú, has sido así, o tu carrera, te ha exigido eso, o tú has tenido alguien, que te dije, mira Egal, tú tienes que cambiar tu conducta, o, o, que ha pasado ahí, no bro, porque realmente, esos son los momentos, cuando hay que estar acelerado, pisamos el pie, cuando hay que estar, sumiso, vamos a estar sumisos, pero me gusta estar sumiso, me entiendes, me gusta estar chilling, me gusta reírme pila, siempre me gusta andar con gente, que hagan loquera, tú sabes, o sea, no loquera, tú sabes, que estén a fuego, yo, si, por ejemplo, voy para un party, sé que tú bailas bacano, te digo, vamos para allá, sin parar ya nada, y baila con todas las mujeres, que usted juega, porque yo gozo eso, y así soy yo, siempre chilling, siempre en calma, no te digo que no me ponga bruto, tú sabes, porque soy de la gente, pero, en el transcurso, yo he aprendido, porque esas son cosas, que yo las aprendí, yo no las tenía, a escuchar, a los demás, y aceptar, cuando yo estoy equivocado, antes yo no era así, tú sabes, antes, si yo le decía a usted, por esa puerta, y usted me decía, no hay un hoyo, déjeme caerme, ya no, ya yo te digo, tú te caiste, no, tú volártelo, yo sí, ok, vamos a ver qué hacemos, ok, lo tuyo ha sido, a base del tiempo, de disciplina, aprendiendo, aprendiendo, y en circunstancias, y con gente que me ha ido juntando, que, te han ayudado, con tu madurez, me han metido la mano, tú sabes que yo lo llevo, que ahora mismo, no están cerca de uno, pero ellos saben, ellos saben, que están al 100 con uno, y yo con ellos, si, yo veo que tú, o sea, todo el tempo, a ti te ha gustado mucho el rap, te ha mantenido el rap, y después veo que haces un cambio, y entra lo que es, en el movimiento del dembow, háblame un poquito de eso, bueno, el rap, yo siempre me va a gustar, porque eso es todo, tú sabes, yo, soy amante del rap, yo te puedo hablar de cualquier, intérprete del rap, de cualquier país, tú sabes, y yo también, el dembow, fue una comercialización, tú sabes, comercial, que me corrían ahí, si lo dije mal o bien, y yo no quería, a mí no me gustaba, porque yo creo que el dembow, escribirlo, se me hace difícil, tú sabes, pero tuve que adaptarme, y entonces después, llegó un momento, que se empezó a cerrar, encima de pita del dembow, ahí yo dije, ahí voy yo, porque ya los muchachos, lo están haciendo, pero cuando el dembow, estaba en sus repeticiones, aprendía que era el repetición, yo no estaba de acuerdo con eso, porque yo no estaba escuchando, lo que yo te iba a brindar, antes eran tres párrafos, tres párrafos, pero después la vaina fue prendiendo, y en verdad, yo me alegro, para mí, si tú me dices un intérprete, del dembow secreto, también el hombre, no entiendo, porque, muy duro el secreto, claro, él lo empezó a rapear, lo del dembow, y aquí no se rapeaba, él fue como que cambió, la forma, y por ahí se fue un pila de gente, hay mucha gente, que rapean encima del dembow, y que antes existía una tiradera, entre los raperos, y los dembow, pero no, yo no canto el dembow, porque dembow no es música, pero todo es música, bro, todo es música, si tú coges una lata, y la sabes tocar bien, y yo rapeo encima de ella, eso es música, y le ponemos el sonido de la lata, tú me entiendes, si tú le das esa mesa, y él entona, y lo hace bien, encima del ritmo, eso es música, brother, todo es música, manito, todo lo que tiene que hacerlo bien, eso es una realidad, yo no voy de acuerdo con eso, y que yo no hago este género, hay que hacer de todo, o sea, tú te atreverías, además de que ya has trabajado con dembow, te atreverías a trabajar, en fusiones, que hagan de rap, con bachata, como lo han hecho anteriormente, rap con otro ritmo, te gustaría, lo has planteado anteriormente, así en tus proyectos, si bro, no, yo, mayormente, tú sabes con que yo soy loco, con el mambo, bro, pero el mambo con instrumentos, el mambo que hace omega, que hace sujetos, suena la hasap, suena la hasap, bro, yo soy loco con eso, yo amo ver a gente tocando el instrumento, enfermo con eso, con esa vaina, tú sabes, hoy la vaina en vivo, eso me gusta, a mí me gusta mucho, y en verdad, a mí me gustaría en algún momento, tú sabes, que Dios me dé la oportunidad, me dé la oportunidad, de yo romper con eso, así una vaina dura, una vaina, que pese de verdad. A ti, lo que más yo vi, que como que te dio a conocer, fue, aquí se habla español, o tú anteriormente, te habías hecho viral, con cualquier otra, cualquier otra, de tus logros, que, porque tú en ese tiempo, estabas bateando, y todo el mundo, hasta el que en uno de los ríos, te apoyaba el loco. Es una excelente pregunta, en verdad, ya yo era viral, cuando aquí se habla español, llegó cuando no existía la viralidad, ya yo lo era, porque ya yo había andado, Santo Domingo entero, barrio por barrio, ya yo había rapeado, con lo más duro, del país, que habían ganado la batalla de gallo, y a mí no me dejaban entrar, porque yo estaba menor de edad, ya yo había rapeado, con Diego en León, en esa temporada, con Pablo Piri, con lo más rabia, ya yo lo había hecho, y no había quedado mal, y todo el mundo ya estaba claro de mí, yo llegué aquí, se habla español, y en la prueba, ni me hicieron, me jodían mucho, eso fue una bola directa, pero tiene la bepa, claro, porque yo lo sabía, incluso, yo no iba para ese programa, yo te puedo hacer esa historia, yo no iba para allá, a mí, pues, mis socios míos, que acabo de mencionar, medio loco, esto es lo que necesitamos nosotros, no tú toditos, y en verdad, loco, el tipo vio más para allá, de lo que yo estaba viendo, y fue así, inmediatamente, eso surge, pam, 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 los ríos cogieron otra vuelta, otro círculo, decir que yo era de los ríos, y decir, el que decía, yo soy de los ríos, era como decir, en el momento del lápiz, yo soy de los minas, sí, sí, realmente, de verdad, eso pasó así, a ti, quién te dirige, ¿tienes algún manager, o cómo, cómo tú, te manejas con eso? O sea, yo tengo muchos colaboradores, ya hay, gente que aconseja a uno, yo no le digo, ni que manager, ni nada, yo, esa gente son como mi familia, tú sabes, son gente ocupada, tienen sus hijos, y de todo, y sacan un tiempo, yo tengo, estaba mencionándole a él, que quien andaba conmigo, era mi compadre, tú sabes, está disfrutando de su hijo que tuvo, en un crucero con su esposa, un saludo al hopper, que es mío, oye, qué maldito el vídeo, me vas a atar a trabajar, no, ya, son gente que tú sabes, que han trabajado para eso, tú ves, a tu edad, estabas haciendo lo mismo que tú, bro, trabajando, y él siempre me lo dice, claro, se abraza, hay que disfrutar, tú me entiendes, claro, que llegue conmigo, también, tengo, creo, en Cartier, que está en Botton, que todo el mundo sabe, que, lo que, él ha hecho por mí, la gente también, tú sabes, que te da la la soleja, mi mogulare, vive en Milwaukee, y es un tipo ocupado, y, me llama, qué está haciendo, en qué está, entiendes, entonces son muchos, yo no te puedo decir que, fulano de tal no, son mucha gente, son mucha gente, que le interesa lo que yo hago, claro, me apoyan, y están conmigo al 100, y yo con ellos, como yo te digo ahorita, eso es así, bro, tu mayor logro, tu mayor logro, el momento, claro, te digo cuál es, tú no te lo vas a creer, cuál es, el mayor logro mío, fue que mi mamá me viera, en el canal 7, aquella temporada, porque mi mamá me veía jodiendo con eso, tú me entiendes, y me decía, coño, pero cuando ella vio la verdad, la verdad, que vio el loco prendido, dijo, mierda, es de verdad, ese fue el mayor logro mío, el mayor logro mío, no fue que me conozcan en Pekín, ese es el logro mío, es que cuando mi mamá me reconocía, cuando, cuando la mamá de uno vio a uno, que ese es mi hijo, no es como que, ni un beta, muchachos abiertos, y qué dijo la señora después de eso, no, al que me cuide, tú sabes, porque mi mamá, le voy a pensar cosas, vainas malas de mí, en un momento, porque mi mamá me veía llegando, tú sabes un carajito, de cuánto, yo tenía ese tiempo, acabado de cumplir 18 años, para ese tiempo, yo llegando a las 3 de la mañana, tal vez tú crees que el hijo tuyo, está por ahí, en vicio, haciendo tiempo, para que me dejen grabar, ¿me entiendes? En verdad es así, o estaba en un freestyle, por ahí, en un barrio caliente, que me podía mochar la cabeza, y siempre tenía la gratitud de Dios, no la gratitud, sino la misericordia, y la piedad que me tiene, de que siempre me cuidaba, y nunca me pasaba, incluso, a quien yo le ganaba, en aquellos tiempos, se hacían amigos míos, ¿me entiendes? No había estadema, ni ahora, eso no existía, y que de jugada fulano, no, 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 ¿en esos tiempos, podría surgir algún problema, se llevaba a la persona, muchas veces? A la calle, claro, manito, claro, cualquier barrio que tú no gustaba, te podían desgranar esos tigres, andaste sin los tigres, y es un malo toro, diablo, por aquí, de estar por lo menos del barrio, que más lejos, ya ha llegado, primero que yo era la manta, porque fue el primero, y fue una batalla gallo, pero, después surge el macabro, no sé si tú lo conoces, creo que sí, porque eso es el emblema, de los ríos, y yo llegué de último, yo llegué de último, y era por bloques, el macabro tenía su gente ahí, la manta ahí, yo aquí, en los jardines, habían unos cuantos muchachos duros, hay un menor, que ahora va a estar poniendo fea, llama Carlos Cohen, que era el duro, era el duro de los jardines, y era así, yo primero, iba a todos los barrios, y después yo empezaba a bañar de mí, pero yo siempre me encarcataba, de que aquí a nadie se le hiciera malo coro, para cuando yo fuera por ahí, nadie me lo hiciera a mí, y mi mamá viéndome, tú sabes, llegando tarde, podía pensar de todo, y eso ahora, que también, que están viendo el rap, o sea, a nivel genérico, ya todo el mundo, que ya están viendo el rap, como parte de la música, porque antes, decían que eso era para abajo, no, no, porque realmente aquí, hay un mal concepto con eso, aquí faltan unos cuantos años, de cultura, unos cuantos años, de civilizaciones bacanas, de que todavía pasan muchísimas cosas, y se lo siguen pegando a la música, no a la música urbana allá, porque están todos los lados, toquichas te cantan una bachata, me entiendes, que no es de ahora, en aquellos tiempos, los merengueros, andaban encadenados igual que ahora, decían vaina en doble sentido, igual que ahora, los bachateros también, en todos los tiempos, ha existido música buena, y música mala, me entiendes, también tú sabes que yo vi, que el primer merenguero, que pudo mezclar un merengue con rap, en aquellos tiempos, fue Die Herrera, no sé si usted ha escuchado, El Jardinero, si eso, eso es de la producción, de Wilfrido Vargas, lo que pasa es que ese tipo, era un visionario, ese tipo estaba más lejos, más lejos que los merengueros, los ojos de él, estaban en otra cosa, los merengueros estaban aquí, y él estaba en otro lado, tipo una estrella, hablando así de parte del merengue, si hablamos de cuando surge esa, esa gran tormenta del merengue house, con Sandy Papo, Proyecto Uno, y toda esa gente, eso fue un cambio, Sí, claro, claro, sí, pero que el problema era que, lo que dice Tiberly, a esa música, se le apoyó, ya porque rompió lo que, pero también, yo entiendo que esa música, en un momento fue rechazada, claro, imagínate, porque ese rapeo, ese palabreo, aquí no estaba, no se estaba de acuerdo, con eso, pero Wilfrido, si lo podía hacer, porque Wilfrido, era un magnate, pero no te vayas lejos, mira, una de las razones, por cual quitaron, le quitaron el nombre, a los premios de aquí, a los, que se llamaban, anteriormente Casandro, cuando empezaron a incluir, el género urbano, dentro, de categoría de música, en el arte, porque decían, que eso no nos pensa, para Casandro de Amirón, que pusieran, ese tipo de, ese tipo de, de género, dentro del arte, y, y mira lo que ha pasado, si no, realmente, todo es arte, bro, aunque uno no lo quiera creer, todo es arte, todo depende, como tú la manifiestas, eso, eso es una realidad, entonces, en este momento, que, que tema tú está, que está, tú tienes mento, ya tirado, lanzaste, tienes algún proyecto, bueno, trabajé, el domingo, pasado, un video muy bonito, compartí, increíblemente, con, un menor que la está, rompiendo durísimo, de la 800, aquí mismo en los ríos, se llama, Pache el sufoque, SS, como se llame, el bloque ruso, esa gente, yo estoy al 100 medio, se llama, prendí parte, eso es lo que va a salir, más rápido, me entiendo, yo voy a trabajar, un tema mío, que se llama, no le bajo, eso está listo, eso, vamos a hacer eso, un tema, verdad, si, con Dios delante, ya fácilmente, la semana de arriba, no pasa, hay un proyecto, también, que se está hecho, su video y todo, pero ese, ese le estamos buscando, una estrategia, se llama, tu ranking, featuring Yuri Berry, producido por BNC, el video de, BNC, bárbaro, J.C. García, eso está hecho, eso fácilmente, para el 14 de febrero, donde en la calle, para que la chica, eso para de una vez, si, estamos trabajando, de todo, porque el problema, es que, yo tengo muchísima, vaina, guardar, y es por eso, porque el tiempo, se me va pasando, pero no vamos a dejar, que pase ahora, ahora lo vamos a poner, donde va, como con Dios, mencionaste tres canciones ya, y las fechas son, para el primer trimestre, prácticamente del año, que podemos esperar, de Edgar Light, para este 2023, además de esas, tres canciones, o tres proyectos, que, como tu piensas, lo que es ya, tu proyecto musical, durante este año, bueno bro, si Dios me ayuda, tu sabes, no hay, ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de atraso, yo lo que quiero, es dar inconsistencia, al proyecto, tu sabes, porque, yo soy, yo soy un tipo, que yo he aprendido, a reconocer, las cosas como son, muchas veces, yo estaba arriba, aprendido, y me quito de un golpe, aunque, la gente, tu sabes, no sabe, que a veces, uno pasa su tranque, que uno tiene que, desarmar, son uno, que se le arman a uno, pero, eh, he dado inconsistencia, me voy a ver, si me junto, con una cuanta gente, eh, dura, para mío, que no se han hecho temas, con ellos, por, por, que yo no he, tú sabes, no he tomado el tiempo, para eso, ok, y ha tocado, una cuanta puertecita, y molestar a una cuanta gente, que uno tiene, que no, no me ha animado, pero yo creo que ahora es, es del momento, tiene que ya es el momento, ya, lo intento de ahora, veo ahí que tienes un video, un video, una canción, que se llama, me dijeron, grabada ahí, con, con JC, y paramba, aparte de ello, ha hecho otras colaboraciones, con otros artistas, otro cantante del género, bueno, eso, a eso me refería, con lo que te digo, hay mucha gente, que yo he podido, tal vez molestar, y no lo he hecho, no sé, en algún momento, yo tenía un pensamiento erróneo, tú sabes, que hay una gente, que te dicen, yo no la amo, yo no esto, el negocio no es así, sí, aprendí un poco tarde, pero, hay tiempo, claro, claro, hasta ahora, no he molestado a nadie, ni que así, vamos a hacer un featuring, tal gente, pero, a la de Copila, o TAC, ahí está mi hermano Blanco, y ahí estamos viendo en pantalla, sí, ahí está, Paramba, y toda esa gente, que me apoyan, porque eso era un tiempo difícil, eso fue en pandemia, que se hizo, sí, yo me acuerdo, yo hice videos, los videos lo hizo TAC García, que su compañía se llama, Getreo Gru, y tú el que aportó, hermano Cartier, el mago, que son panamíos, tú sabes, que me aportaron esa vuelta, en contra de la policía, y esto nosotros tuvimos que caer por eso, sí, yo recuerdo, que se tiró la policía, que dijeron, de verdad, y si yo tengo suerte para eso, en los videos siempre me cae el policía, por lo más, yo sabía, eso tío te lo va a recompensar, eso no, y en verdad, Paramba no dijo que no, yo le mandé esa idea, o está hacer un carcú, ese siempre está al 100 conmigo, todo el mundo está claro, y vamos a ver, si aparece algo con un par de artistas más, tú sabes, pero ahora, porque yo nunca he llamado a nadie, ¿y a quién te gustaría, de los artistas que tú has pensado, para algún picturing o algo, quién te gustaría para este año, tú dices nacional, 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 no vamos por ahí, todavía no vamos por ahí, ¿qué te digo, lo cual pide en te dura, eh, ya, no, como te digo, no, cuéntanos uno, un nombre, nada más, dar un solo nombre, mira, yo quisiera grabar algo con Pulano, me encantaría, aquí, no, si yo te digo, ¿cómo te lo pongo, de la nueva ola, o de la ola baño? Si tú quieres grabar en voz, si quieres grabar rap, no, no, cualquier género, yo te lo digo en cual de la ola, porque por ejemplo, si tú me pones de la gente, yo crecí escuchando, yo rap, yo rap, voy a hacer una vaina con secreto, mi loca, con secreto, ok, sí, secreto es como, si es intro, es duro, si es rapeando, está duro, tipo una cabra, y ese tío era una leyenda, claro, si, aunque se dure mucho, para llegar ahí, pero uno no es tu sano, no es tu sano, pero nadie sabe, mi loca, nadie sabe, si en este mismo año, se te da esa oportunidad, si, no, el tipo es macabro, de verdad, bro, ¿tú sientes que has llegado, que tú has llegado al nivel de tu carrera al tope, o tú crees que todavía te falta algo más todavía? no, bro, ¿qué pasa, loco? dime, dime, cuéntame de eso, yo no he hecho, loco, si por mi, fuera, yo no he hecho ni la mitad, ni nada, de lo que yo pienso, bárbaro, yo tengo el cerebro lleno, eh, a mí se me devuelta una idea, lo que pasa es que tú sabes, en muchos momentos, yo he dudado, te digo la verdad, yo he dudado de mí, en cómo hacer cosas, como teniéndola ahí, dale para adelante, ya, y me entiendes, me he frizado, tú sabes, a veces que uno está solo, se siente, cuando le llevo un iré a un pana, creyendo que le va a gustar, y el pana, luego te habla de otra vaina, y tú te desencanta, pero, no, en mi carrera, yo no estoy, bro, yo estoy como un 15%, te digo un 15% porque la gente apoya, eso sí, yo te lo puedo decir, a mí, en mi bloque, yo estoy al 100%, y cuando salgo para afuera, la gente no, no, no se hace la loca, y reconoce a uno, pero tú sabes que nada más no es eso, lo que se necesita, hay que llegar a grandes ligas, y yo no estoy ahí, claro, hay que mantener el trabajo, pero yo no estoy ahí, ni que, ni que, ni que, ni que no estoy ahí, yo no estoy ahí ahora, pero en algún momento, a tú una piedrita, yo tengo que pegarle esa, el Elegalaya ha tenido su frustración, dentro de, del mundo, del artista, el que es lo que, tú dices, bueno, ya no hago más, renuncio, esta vaina, renuncio a esto, claro, yo he tenido mi bobo, a mí me han dejado sentado, esperando, para entrar a un sitio, yo, he perdido dinero, yo, he discutido con, gente que son mías, que ellos me han dicho una vaina, y yo, tú sabes, creyendo que era, mejor por mi lado, tú me entiendes, he tenido que devolverme para atrás, mierda, no era así, mierda, qué lo que, y eso lo tuve que aprender, ojo, gracias a Dios, que, me lo dio en juventud, porque yo estaba feo, yo no andaba en esa, ni que le estoy yendo a nadie, y, siempre digo, que sin aquí, sin el momento de aquí, se hable español, yo había tenido la mente de ahora, una gente con la mente, que yo tengo ahora, la historia había sido otra, pero ya, no hay tiempo, para estar repintiéndose, no hay que seguir, y enseñarle a la gente, que usted ha cambiado, y que, que esos jóvenes, esos nuevos talentos, que están iniciando, que tú le dirías, consistencia, que no le bajen, que no jodan con droga, que eso a mí me ha ayudado pila, que yo te puedo decir una anécdota, que no la hablo aquí, tú sabes, porque no, 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 en eso, pero, yo he estado en vaina, que yo he visto, ahora la verdad es, yo estoy probado, que no jodan con eso, que no, no se pongan locos, y si le llega el break, que no se pongan locos, que no humillen a nadie, que tú no sabes a quién, tú vas a necesitar, mi loco, esto es redondo, hoy estamos aquí, y mañana podemos tener Hollywood, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, claro, claro, y así es la vuelta en esto, loco, tu mayor sueño, ya para, para cerrar, con broche de oro, yo voy a, juntarme con un par de los prietos, si, quiero darme un viaje, por lo grande setado, de la USA, para allá, si, para allá, tú sabes, que yo si soy tiempo también, yo soy loco, con Buñuela, bro, y con Belaguet, tú sabes, te estoy hablando de artistas boricuas, que no, no es que si, tú sabes que si tú siento otra gente aquí, te dice el que está más pegado de los boris, ahora mismo, te dice, ¿tú estás? ¿dónde estás? no, 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 yo estoy hablando con la gente, que yo, llevo tiempo diciendo, diámonos, yo tengo en un momento, que rompe, que me salió, y, hace par de mambo duro, es que el hombre quiere meterle a todo, yo quiero tratar, en verdad, como decir un acercamiento a Omele, y decirle, maje, pero yo tengo par de temas, o a sujeto, cualquiera de los dos, que toquen instrumentos, yo tengo estos temas, que mire ahí, que le gusten, si no le gustan, problema de ellos, pero, yo creo que, yo tengo que hacer mi vuelta, porque yo tengo que hacer un mambo bacano, bro, un mambo que, que por lo menos, si no lo canto yo, que lo escriba, y por lo menos yo, cuando hablan en una fiesta, de ese mambo, yo lo escribí, me entiendes, porque, Bad Bunny, es el tipo más mundial, ahora mismo, y que metió Bad Bunny, un mambo, bro, con quien, tú lo llamas pal mambo, pal mambo, claro, con Dayane, bro, entonces la vaina funciona, ve, lo que lo tienen que poner, la mano correcta, el tigre duro, yo no me voy a hacer, un mambo yo, y pa qué, los mambo, los que saben, a los que hay que obligar, llevarle, llevarle, si, exacto, me entiendes, cuáles son tus redes sociales, como la gente te puede, buscar en tus redes, en Instagram, EganLite01, Facebook, EganLite Andorini, en YouTube, EganLite, la voy a creer en Twitter, no me ha gustado, pero va a tener que, EganLite01, eganLite01, el último tema tú sabes que en verdad ya no es el último pero tú sabes me dijeron a parambas en mi canal hay un trozo de tema duro bien entre temas ya tú sabes que eso es pura candela y le prometo porque yo estoy haciendo promesas a la gente que le damos de un año de consistencia con dios delante no se va a durar y que dos meses y que es perdido porque a mí hay veces que se me desprograma el chido y dura dos meses sin publicar una foto no ahora vamos a tener contenido para tirar esa vainita y tú sabes vamos trabajando la vida personal al paso pero la musical también se la vamos a tener porque hay gente que apoya y yo amo que me pregunten lo que yo estoy haciendo y qué es lo que hay en la calle yo encuentro un trozo de gente eso a mí me llena porque saben que están pendientes a tu trabajo tiene dos meses que no suele una foto eso me gusta usted cree que me está ofendiendo no usted me está incentivando a yo trabajo y así yo así yo quiero que siga la vaina mi hermano pues de más oye muchas gracias bro por no brota en su nombre mi hermano en verdad yo le lo hice así tú sabes por su humildad pero ahorita de nosotros como está aquí diciendo mira salió la nueva de ese muchacho de galá y ese estaba aquí se estaba aquí y se sentó ahí habló con nosotros bueno no juntos pero trabajamos te acuerdas en la dulcería en la dulcería en esa tuve esa gente ojalá ellos puedan ver estos son de lo que yo le agradezco mucho porque esa gente se trabajaba los domingos y esa gente me hacía váyase para su programa yo me acuerdo váyase a participar uno no sabe si y esa gente loco son súper humilde y bueno que dios siempre lo bendiga que son gente que uno quiere mucho de verdad yo siempre lo bendiga a mí pues nada mi gente fue un placer ustedes no hay más oye no tengo más palabras que decir ya gracias de verdad por la sintonía y por no perderte el programa de todo viernes ay compadre guardia music sí siempre siempre pira uno ya se sabe mi gente nos vamos hasta la próxima son todos míos vamos a que nos acabamos para la foto y no es igual gracias